Vampiros emocionales, lo reconocerás enseguida, son una especie bastante habitual. Se camuflan entre la gente tomando aspectos de seres humanos. Encuentran trabajos normales, van a los mismos sitios que tú. Caminan entre la gente por las calles, sin apenas levantar sospechas. Pero a poco que te fijes, enseguida se les distingue. Son personas grises, capaces de amargarte el día con mucha facilidad. Su modo de acercarse es sigiloso, como el de un gato que acecha a su presa. Hay veces en las que empiezan a hablarte en un paso de peatones, en la cola del supermercado o en un ascensor. Los más agaces se ganan tu confianza. Despiertan cierta simpatía. Hablan de temas que te interesan. Algunos comienzan a vivir cerca de ti, o ingresan en tus mismos cursos o en tu misma empresa. Se acercan despacio, hasta que, poco a poco, vas bajando la guardia. Su forma de actuar es precisa, como la de un mecanismo de un reloj. Empiezan con pequeños comentarios negativos. Sutiles quejas sobre temas cotidianos, apenas imperceptibles. Progresivamente, las quejas y críticas van apoderándose de una gran parte de la conversación. En ellas, el pasado es vergonzoso, el presente repugnante y el futuro desalentador. Llega un momento en el que te contagian. Pasas a ser uno de ellos. Tu sangre ha dejado de tener un color rojo vivo brillante, el de siempre, para tomar un tono granate oscuro, con tropezones turbios. La gente que te rodea, ahora les ves llenos de defectos. Todos actúan con mala intención. Desde ese momento, en tu trabajo entra un cliente y piensas, otro que viene a molestar. La gente huele mal en el autobús. Los bebés lloran más alto y más molesto. El tráfico va más lento. O eso parece. Tu teléfono suena. Y justo al escuchar, Buenos días, mi nombre es Samantha Gómez. ¿Es usted el titular de la línea? Contestas con un rotundo. ¡Mierda! Y desde ese momento, tu día se estropeó. Y todos van a pagar por ello. Ahí es cuando empiezas a buscar presas. Te has convertido, tú también, en un vampiro emocional.